¿Estás a punto de empezar a tomar isotretinoína y le tenés miedo a los efectos adversos? ¿Te falta ese último empujón para tomar la decisión de empezar a tomarla? Entonces, no te pierdas este video. En el video de hoy les quiero hablar sobre la isotretinoína, también conocida como Roaccutane o Accutane. Este tema es muy amplio, probablemente me olvide de hablar de algunas cosas y seguramente dé lugar para una segunda parte. El acné es una patología inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea. Suele aparecer en la pubertad cuando las hormonas sexuales comienzan a ser producidas. Una de estas hormonas, los andrógenos, son capaces de activar a las glándulas sebáceas estimulando la producción de sebo. Es por eso que en la pubertad, cuando aumentan los andrógenos, nuestra piel se torna oleosa y brillante, típico de esta edad. Se postula también que los andrógenos serían capaces de estimular la hiperkeratinización a nivel del folículo piloso, que sumada a la presencia de una bacteria llamada Cutine bacterium acnes y a la presencia de inflamación, constituyen los pilares fundamentales para que aparezca el acné. Si bien el acné es más frecuente en la adolescencia, puede aparecer en cualquier edad y puede producir lesiones tanto no inflamatorias como lesiones inflamatorias. Dentro de la primera categoría tenemos a los comedones, tanto abiertos como cerrados. Y dentro de la segunda categoría tenemos a las pápulas, las pústulas, los nódulos y los quistes. Son estas últimas las que pueden evolucionar a cicatrices y afectar negativamente la calidad de vida del paciente. Es por eso que el tratamiento del acné debe ser adecuado y debe ser iniciado de manera temprana, evitando así las secuelas tanto físicas como emocionales. A la hora de tratar el acné hay diferentes opciones de tratamientos. Por un lado tenemos a los tratamientos tópicos. Podemos mencionar por ejemplo el peroxido de benzoilo, a los retinoides, al ácido acelaico, a la dapsona, a los antibióticos, entre otros. Por lo general los tratamientos tópicos son indicados en casos leves o moderados. Para casos más graves podemos indicar tratamientos sistémicos, como pueden ser los antibióticos, los antiandrógenos y la isotretinoína. ¿Cómo es que funciona la isotretinoína? La isotretinoína forma parte de la familia de los retinoides. Fue aprobada por la FDA en 1982 para ser utilizada en casos de acné. Se la considera como el tratamiento de elección para casos moderados o severos. También se la puede indicar en casos no severos que estén afectando negativamente la calidad de vida del paciente. Es decir, que no hay que esperar a que tu acné sea severo y te deje marcas para empezar a tomar esta medicación. Al contrario, como les dije antes, lo que uno debe hacer es empezar con el tratamiento de manera temprana. La isotretinoína actúa a nivel de diferentes células. Una vez que la tomamos llega a estas células a través de la sangre. Se mete al interior de estas células y llega hasta el núcleo. Donde es transformada en otra molécula para interactuar con diferentes tipos de receptores. Es así que se verá modificada la expresión de diferentes genes. Esta actividad sobre diferentes genes será la que lleve finalmente a la mejoría del cuadro de acné. Escuchen esto. Y acá me emociono porque amo a la isotretinoína. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Esta medicación es la única capaz de modificar los cuatro pilares fundamentales que intervienen en la fisiopatogenia del acné. La secreción sebácea, la hiperproliferación de queratinositos a nivel del folículo piloso, el crecimiento de bacterias a nivel de la piel y la inflamación. Agárrense del gato, de la silla, de su novio, porque empiezo a hablar y esta es la parte que más me gusta. Su efecto antiacné radica principalmente en su capacidad para suprimir la producción de sebo. Al llegar a las células que conforman una glándula sebácea, la isotretinoína estimula la apoptosis, es decir, su muerte, haciendo que no hayan células que sinteticen sebo. A nivel del epidermis, se sabe que disminuye la hiperkeratinización. Gracias a que esta droga reduce la adhesión entre los queratinositos y estimula su desprendimiento, es que disminuya la aparición de comedones. Es así que la capa córnea ve disminuido su espesor. De tanta descamación y tanto cambio a nivel del epidermis, se ve alterada la función de barrera de la piel, aumentando la pérdida de agua y aumentando la resequedad de la piel. También se ve alterada la composición lipídica del epidermis, que ayuda también a disminuir la aparición de comedones. Si bien la isotretinoína no tiene efecto antimicrobiano de manera directa, al disminuir la producción de sebo y al disminuir el tamaño del ducto del folículo pilosebáceo, altera el microambiente dentro de éste, haciendo que sea más difícil la colonización por parte de la bacteria que produce el acné. Esto produce una disminución en la concentración de bacterias sobre la piel y dentro del folículo. Menos bacterias, menos inflamación. Menos inflamación, menos lesiones. También se sugiere que la isotretinoína podría aumentar los mecanismos de defensa innatos del paciente, al modificar el desplazamiento de ciertos glóbulos blancos, contribuyendo al efecto antiinflamatorio de esta droga. Todo esto lleva a que haya una menor producción de sebo, una menor cantidad de lesiones no inflamatorias y una menor cantidad de lesiones inflamatorias. ¿Se entendió? Díganme que se entendió. ¿Qué fue eso? ¿Un sí o un no? ¿Quiénes pueden recibir isotretinoína? La isotretinoína está indicada en casos de acné moderados que no responden a otros tipos de tratamiento. Podrá ser indicada como de primera línea para casos de acné severos, pero también cabe recalcar que podrá ser indicada como tratamiento de primera línea para casos a lo mejor no tan severos en los cuales se ve alterada significativamente la calidad de vida del paciente o su bienestar psicosocial. De nuevo, el inicio temprano del tratamiento es fundamental para prevenir las secuelas tanto físicas como emocionales. En los últimos años se ha postulado que, en muchos casos, puede ser mucho más beneficioso iniciar directamente con esta medicación sin pasar por otro tipo de tratamientos previamente. Dado el riesgo que ciertos pacientes tienen a sufrir de este tipo de secuelas que les mencioné previamente. Ahora bien, ¿cómo se toma la isotretinoína? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? La isotretinoína viene en cápsulas. Estas cápsulas podrán ser de diferentes dosis. La dosis diaria de isotretinoína será indicada por tu médico en base a tu peso y a la gravedad de tu caso. Por lo general, las dosis son de 20 o 40 miligramos al día. La dosis se toma luego de una comida principal, sea el almuerzo o sea la cena, ya que esto favorece la absorción de la droga. Por lo general, al principio se indica comenzar con una dosis baja para aumentarla posteriormente luego de haber evaluado tu respuesta al tratamiento. El comenzar con dosis bajas nos permite disminuir el riesgo de aparición de un cuadro del que voy a hablar más adelante, que se llama Acne Pseudo Fulminans. Esto es fundamental. La duración del tratamiento, que muchas veces preocupa más de uno, será calculada según tu peso. Dependiendo de tu peso y de la dosis diaria que tomes, es que el tratamiento podrá durar más o menos tiempo. Es por esto que la duración del tratamiento varía entre paciente y paciente. Si tu primo tomó isotretinoína y su tratamiento duró un año, y vos la tomaste y tu tratamiento duró siete meses, esto no quiere decir que uno de los dos haya hecho mal el tratamiento. Preguntas frecuentes que me hacen los pacientes que toman isotretinoína. ¿Por qué se me reseca tanto la piel y los labios? ¿Por qué mi piel se vuelve tan sensible al sol? ¿Por qué mi piel se vuelve tan frágil? Todo esto se explica por la manera en que la isotretinoína afecta a la piel. Se viene otra vez otra de esas explicaciones que a mí tanto me gustan. Esta droga es capaz de alterar la función de barrera normal de la piel, lo cual se traduce a mayor pérdida de agua y por ende una piel más seca. Una piel más seca tiene más tendencia a sufrir de infecciones o eczemas. Por eso es tan importante la rutina de cuidados que complementen a tu toma de isotretinoína. Esta droga también aumenta el recambio celular y el desprendimiento de la epidermis, lo cual se traduce en una piel más sensible, frágil y con menor protección contra los rayos del sol. Ahora bien, ¿y si es tan buena la isotretinoína? ¿Por qué tanta controversia respecto a su uso? La isotretinoína tiene una efectividad enorme a la hora de mejorar cuadros de acné, rosácea, entre otras patologías de la piel. Es capaz también de mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de estas patologías. Pero tiene mala fama producto de sus efectos adversos. Algunos de estos efectos adversos son ciertos y otros... no tanto. A la hora de hablar de los efectos adversos podemos dividirlos en aquellos que son reversibles y en aquellos que son irreversibles. Los más frecuentes son los primeros. Los efectos adversos reversibles son considerados dosis dependiente. Mientras más dosis de medicación tome, van a ser más marcados. Como su nombre lo dice, estos efectos desaparecen cuando dejamos de tomar la medicación. Dentro de esta categoría, los más frecuentes son los efectos adversos mucocutáneos. Como dije antes, estos efectos son producto de la acción de la isotretinoína sobre la piel. Es decir, son producto de una disminución en la producción de sebo, una alteración en la función de barrera de la piel y un adelgazamiento del estratocorneo. Dentro de esta categoría podemos mencionar a la resequedad de los labios, a la resequedad de la piel en general, resequedad del cuero cabelludo, resequedad de la mucosa nasal que puede llevar a que la nariz sangre, sensibilidad aumentada al sol, entre otros. Otro efecto adverso mucocutáneo no tan frecuente es un empeoramiento inicial del cuadro de acné, también conocido como acné pseudo fulminans. Este cuadro se caracteriza por una exacerbación inicial de las lesiones inflamatorias. Estas lesiones se tornan grandes, dolorosas, coloradas, incómodas, son no habituales. Está descripto que puede ocurrir dentro de las primeras semanas de tratamiento, producto de un aumento inicial en la inflamación generada por la muerte de las células encargadas de sintetizar sebo. Las células se mueren, hay inflamación, empeoran las lesiones. Es por esto que a la hora de iniciar el tratamiento con isotretinoína no se inicia con la dosis plena, sino que se inicia con dosis bajas, para disminuir el riesgo de que haya tanta inflamación inicial. Habiendo pasado las primeras semanas de tratamiento y si el paciente respondió correctamente, se aumentará la dosis, ya que el riesgo de sufrir de este cuadro disminuye. Esta reacción suele resolver de manera espontánea, pero algunos casos podrán requerir de tratamiento médico. Es en estos casos que se utilizan corticoides para disminuir la inflamación y lograr controlar este cuadro. Si empezaste a tomar isotretinoína y estás viendo que tu acné empeora, podrías estar sufriendo de este cuadro. Asegúrate de comentárselo a tu dermatólogo para que evalúe tu caso y determine si necesitas tomar corticoides. Como otros tipos de efectos transitorios reversibles, les puedo mencionar al dolor de cabeza, a los dolores musculares, a los dolores articulares, caída de pelo, ojo seco y alteraciones a nivel hepático. Es por esto que son tan importantes los controles de sangre periódicos con tu médico. Luego tenemos a los efectos adversos irreversibles, aquellos que se mantienen por más que suspendamos la droga. Dentro de los efectos adversos irreversibles está la teratogenia, es decir, el riesgo de producirse alteraciones en el bebé que está por nacer en caso de que una mujer que está embarazada empieza a tomar isotretinoína. Estas alteraciones incluyen malformaciones fetales, abortos espontáneos y parto prematuro. Es por esto que es tan importante que no tomes isotretinoína en caso de estar embarazada o en caso de tener la sospecha que podrías estarlo. Para que esto no suceda, los dermatólogos pedimos que aquellas mujeres que van a tomar isotretinoína, si se encuentran en edad fértil, utilicen doble método anticonceptivo. Luego tenemos ciertos efectos adversos controversiales. Existen un par de efectos adversos que con el tiempo se han demostrado que no tienen que ver con la toma de isotretinoína, pero que se siguen atribuyendo a esta droga sin que haya evidencia que lo avale. Podemos mencionar en esta categoría, por ejemplo, a la depresión y a la enfermedad inflamatoria intestinal. Todos ustedes que están tomando isotretinoína se deben estar preguntando, ¿y qué pasa con el resto de mi rutina de skincare? Otro de los aspectos positivos de tomar isotretinoína es que el resto de nuestra rutina de skincare se va a ver simplificada. El objetivo de nuestra nueva rutina de skincare va a ser mejorar la función de barrera de la piel, aportar hidratación y proteger a la piel del sol. Dado que la piel está más sensible, se busca evitar principios activos que la puedan irritar o lesionar. Paso a darles un par de consejos. Se recomienda siempre el uso de limpiadores gentiles y no agresivos. Es imprescindible el uso de hidratantes, que ayuden a recuperar la hidratación que se pierde producto de la alteración en la función de barrera de la piel. Es de vital importancia utilizar protector solar, ya que la protección brindada por el estrato corneo se ve disminuida al disminuir el espesor de este. Es muy importante la correcta hidratación y protección de los labios. Respecto a la depilación, no se recomienda la utilización de cera caliente, dado el riesgo aumentado que existe de lastimar la piel. Se prefiere el uso de rasuradoras. Durante el uso de esta medicación podrás ver que tus productos habituales a lo mejor no son los más adecuados. Si quieren un video sobre productos de skin care para sobrellevar mejor el tratamiento con isotretinoína, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Muchos de ustedes estarán ahí diciéndome, yo tomé ruacután y recaí, volví a tener granos. ¿Qué les puedo decir respecto a las recaídas? Las recaídas post tratamiento con isotretinoína son poco frecuentes, pero están descriptas. Existen diferentes factores de riesgo que pueden influir para que tu acné vuelva a aparecer. No realizar el tratamiento de una manera adecuada, es decir, suspenderlo antes de tiempo o recibir una dosis no adecuada para tu peso. Otro factor de riesgo son las causas hormonales subyacentes. Es decir, que tengas una alteración hormonal que está estimulando la aparición de tu acné y que no esté siendo tratada por más que estés tomando la isotretinoína. Una vez finalizada la toma de isotretinoína, gracias a que existe esa causa hormonal subyacente, el acné vuelve a aparecer. Otro factor de riesgo es el inicio temprano del tratamiento con isotretinoína. Existen más riesgos de que recaigan aquellas personas que reciben el tratamiento con isotretinoína siendo más jóvenes. Otros factores de riesgos son el antecedente familiar de acné, el ser hombre y el carecer de una terapia de mantenimiento. Se estarán preguntando, ¿qué es una terapia de mantenimiento? La terapia de mantenimiento es la que nos va a permitir mantener los resultados obtenidos con la isotretinoína a lo largo del tiempo, luego de terminar de tomar las pastillas. La misma estará conformada por tu rutina de skin care habitual más el tratamiento médico adecuado. Existen diferentes principios activos que pueden ser utilizados como terapia de mantenimiento. Los más estudiados son los retinoides y la combinación de retinoides con peroxido de benzoilo. Tu dermatólogo será el encargado de armarte tu terapia de mantenimiento, la cual va a disminuir las chances de recaída post isotretinoína. Para que disfrutes de una piel libre de lesiones sin miedo a que regresen. Sé que este video fue largo y un poco tedioso, probablemente hayan quedado un montón de dudas respecto a este tema, así que si tienen alguna duda en particular déjenmela acá abajo en los comentarios y probablemente haga una segunda parte de este video. Si les gustó este video por favor denle un like y compártanlo. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si tomaron isotretinoína y qué resultados obtuvieron. No te olvides de seguirme en Instagram, me puedes encontrar allá como arrobasimón.scarano. Y yo los veo en el próximo video.